Tantas noches de insomnio Tanto alcohol y fumar Me rompí en mil pedazos Todavía no me puedo arreglar Te borré de mi agenda Me mudé a otro bar Tome tanta cerveza Y otras cosas que no me puedo acordar Cuando el barco se hundía en alta mar Una tabla la deriva Puso todo en su lugar Quizás me esté naufragando Si estoy disfrutando y no la paso nada mal Quizás sea el tiempo de empezarme a relajar Sultar el remo y dejarme llevar Hice pie en el fondo Y salí a respirar Fuiste la boca nada Que te salva justo antes del final ¿Quién diría que fue casualidad? Ese abrazo que me puso a flotar Quizás no esté naufragando Si estoy disfrutando Si estoy disfrutando y no la paso nada mal Quizás sea el tiempo de empezarme a relajarte Sultar el remo y dejarme llevar Sultar el remo y dejarme llevar ¡Sultar el remo y dejarme llevar